¿Cuáles son las indicaciones? 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 Ayer, evidentemente, los convocó en Las Palmas, en Canarias, los políticos, en la mesa de transporte, donde estaban todos los políticos. Estaba el de educación, el de industria, el tema del ITV, el de transporte. Y, bueno, ellos allí, pues, sí, nos dijeron que, bueno, que tuvieran a mirar las cosas, que estaban a ver lo que podrían hacer. Pero, bueno, nosotros allí les dijimos que el paro 2 se convocaba porque no queríamos, ya con promesas, no estamos, queremos ellos. Pues, bueno, el tema del ITV es una cosa sangrante que, como usted me puede decir a mí, que yo llevo un vehículo cargado del ITV cuando la mercancía no es mía. Las mercancías son del cliente. Entonces, si las ITV no están en regla, el OTC es que cerró las ITV. Y cuando las ITV se ponen al día, porque ya eso existe en Alemania, y las ITV están preparadas para simular la carga cuando hubo cruzado. Entonces, lo que ellos, aquí en España, a veces hacemos el techo de la casa y después ponemos las paredes. Entonces, no puede ser que salga una oliva y cuando la oliva sale y luego pasa por el tema del tabarrofo. El tema del tabarrofo, hay grandes ITV que no están preparadas, sobre todo para el tabarrofo digital. Entonces, la política busca otra forma de hacer las cosas, o no sabemos ya el transporte y ya no sabemos dónde salir. Porque con tanta medida, con tanta normativa, ya el sector es oficiado, ya no puede más. Y ya hay un momento que, si no, mira, tenemos una prueba aquí, estamos aquí casi todos, la mayoría somos autónomos, ya no podemos ya soportar más este, este. Y cada vez, pues, más, más. Yo en tu curso ahora elegí, a los otros antes cobramos el 2, ahora los otros suben el 3, pero a los otros ya compran repuestos, tenemos que cobrar el 7. Es decir, son muchas cosas y eso al final y al cabo, quien lo va a pagar es el ciudadano, porque algo tendremos que hacer para prestar los precios, pero no sé qué tendremos que hacer, ¿no? Y ya te digo, también quiero recalcar aquí, para dar, claro, los que no quieren aportar, apoyar la huelga, yo sé que cada uno es libre hacer la huelga, pero si a la hora de que subimos algo, todo el mundo pone la mano. Entonces, si quiero aquí dar, claro, por ejemplo, como la empresa Lanzaraba, la empresa Ormiconsa, Endy Laza y Orinoco, pues, no, 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 no están como cuando el, 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 la huelga, lo que es, va a mandar unos camiones, pero siguen trabajando, sí, si ellos tienen sus clientes, ellos tienen su resto, los dos también. Entonces, eh, le pedimos un poquito públicamente, hombre, que tengan un poquito de respeto hacia los demás, que si conseguimos algo aquí, también se van a beneficiar ellos. Eh, le voy a hacer una falta de respeto, que tomando un camión, y empiezas que volvamos. Incluso aquí tenemos una empresa ahora, de Rúa Sainé, que no se sigue aprovechando, que es el hermano del presidente del Cabildo, que está operando su influencia para sacar los vehículos del coche, que el coche no, 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 no son, eh, lo que son mercancías perseveras. Son mercancías que se iban a sacar hoy, pues, que mañana o pasado. O sea, son coches que me tengo que estar hoy. Entonces, me parece una falta de respeto hacia el resto del sector, ¿no? Bueno, a mi opinión, ya ustedes ven, siempre es primero parar, informar a la gente, informarle a la que, informarle como que, oye, que estamos, que hay un paro, que le estamos informando que deben de parar, que es un bien de todos. Y, bueno, lo retenemos un poco ahí y tal, y hasta que la autoridad no se meta, pues, si es posible, no vamos a salir, ¿no? Pues, eso es lo, yo sé que no tenemos permiso para estar aquí, porque no tenemos permiso para estar alampado allí, pero siempre se sabe que en todas las huelgas hay piquitos informativos, esto es el primero que informamos, y si no es mercancía persevera, intentamos que no salgan del puerto. Esas son las más malas estrategias. Y, si decida, pues, sí, estamos teniendo, pues, mira, ya veo lo que es aquí, eh, mirando, tal como está el tema ahora mismo, que muchas empresas han cerrado, es decir, de transporte autónomo, hay montones de baja temporal, pues, muchos están trabajando en otros sitios, muchos están de taxistas, muchos están trabajando en las huaguas, y si mueve mucho el sector, excepto las empresas grandes, están, pues, casi paradas, entonces, pues, yo pienso que, como está la cosa, pues, de verdad que ha sido bastante favorable lo que es la asistencia de los transportistas, ¿no? El tema de lo que es el reparto de, 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 se puede decir de repartidores, hay un poco, se le escapa un poco a las manos, porque, claro, si estamos aquí no podemos estar allí. Eh, claro, y se está raro aprendiendo la mercancía que hay en los almacenes, pero, obviamente, hoy casi no llegó nada, así, lo que es mercancía de afuera, de Las Palmas, no llegó nada, así, llegó lo que es percedero, que es carne y fruta, llegarían con tañador, no, no, no creo, porque nosotros llegamos un poco tarde aquí, pues, estuvimos, estuvimos en otro lado. Eh, pero, hombre, hasta que haya suministro de los almacenes, yo pienso que, eh, lo que es mercancía percedera, nosotros no vamos tampoco a, vamos tampoco a cerrar, que no, eh, no, no, se haga el reparto, porque también los ciudadanos tienen que comer, y de eso no lo vamos a meter, eh, que se reparta las verduras, que se reparta lo que es producto percedero, ahí no lo vamos a meter. Entonces, bueno, lo repartieron un poco ellos, eh, si por aquí no vente, ellos tampoco van a llegar un momento y no van a tener, así que, tampoco, hombre, también sería bueno que apoyaran, porque ellos también afectaron, porque también, la, la, la última, la, la, el último error que sacó la Comisión Europea, eh, ya se está, es decir, en el tema del Tagorfo, se está viendo abanico un poco, es decir, eh, en los transportes privados, el radio de 100 kilómetros, que hasta ahora está de 50, en el tema del Tagorfo, están viendo si pueden, eh, eh, lo que, eh, que el autónomo se tiene exento, o sea, eh, en lo que es la normativa, pero a la vez, el tema del Tagorfo es a partir de 1500, por ejemplo, están intentando de reducirlo a 2800, así que también han afectado muchos repartidores que ahora mismo tienen fricones pequeñitos, que también se han afectado, eh, pero España, eh, es decir, Europa abre un poco el amaneco y España, y aquí se lo que hace, cerrar un poco, ¿no? Entonces, pues, un poco, eh, está la paciencia, que los pequeños también se han afectado, si ahora no, pues será dentro de dos años o dentro de dos años. Incluso, también, eh, esa normativa europea está diciendo que antes de 2020, todos los transportistas tenemos que tener los Tagorfo digitales, eso ya va a ser un gasto adicional más que ya tenemos, si no se hace el Tagorfo abajo, o sea, que antes de 2020, en que esté el Tagorfo bien, en que esté, de aquello, hay que poner el Tagorfo digitales a todos los hijos, o sea, va a ser un gasto más añadido a todo este tema.